Muy buenas señores, bienvenidos una semana más a la Cámara Oscura. La fotografía más antigua jamás encontrada data del año 1827 y sí, fue tomada con una Cámara Oscura. Se trata de una toma realizada desde la ventana de la casa de su autor, el francés José Niepce. Decía Beethoven que la arquitectura es una música de piedras y la música una arquitectura de sonidos. Hoy entra en nuestra Cámara Oscura un hombre nacido en Barcelona pero educado en Madrid. Una persona que no se cansa de soñar pero lo más importante, que es capaz de cumplir los sueños de muchos. Hoy entra en la Cámara Oscura Joaquín Torres. Es un amante del arte y hace de su oficio precisamente eso, un arte. Joaquín Torres, bienvenido a la Cámara Oscura. Muchas gracias por la invitación, encantado. Decíamos que lo de nacer en Barcelona era algo que ocurrió casi por casualidad. Absolutamente circunstancial, aunque estuve allí cuatro años por el trabajo de mi padre. Es una ciudad a la que me gusta muchísimo ir, pero no me siento yo muy catalana, ¿verdad? Siempre que se habla de Joaquín Torres se pega el apéndice, el arquitecto de los famosos. No sé si se siente cómodo con este casi apellido. Bueno, he pasado por todas las fases, ya lo asumo y cada uno que me conozca como quiera al final lo importante es la obra de un arquitecto. Todo lo demás acaba pasando, ¿no? Apelativos, anécdotas, al final lo que queda es la obra. Detrás de la puerta cuenta la historia de su vida. Después de leerlo uno se da cuenta de que usted es más normal de lo que aparece en televisión. ¿Cree que este medio distorsiona? Que las cosas muchas veces no son como la tele muestra. Bueno, lo que pasa es que la tele muestra lo más extraordinario, lo que es más espectáculo, ¿no? Pero nuestra vida, la de todos nosotros, es mucho más normal. Nos levantamos y trabajamos y amamos a nuestra gente. Y casi todos tenemos una vida muy rutinaria, pero eso no lo vamos a contar en la televisión porque no sería interesante, ¿no? Yo creo que sus inicios en la televisión no fueron precisamente buenos, o por lo menos no guardan buen recuerdo. No, me guardo muy mal recuerdo de mi primer programa, el que me pusieron en el programa de vidas anónimas, porque dieron a mí una imagen de alguien que no corresponde con mi vida. Yo el 70% de mi tiempo me lo paso trabajando y no haciendo mamonadas o viviendo del ocio, ¿no? Yo soy fundamentalmente un currante. Detrás de la puerta nos muestra uno de sus grandes proyectos, Acero. Como decía usted, pasa muchas horas trabajando, no se cansa nunca. No, no me canso, me gusta muchísimo mi trabajo, la arquitectura es algo vocacional. Además el arquitecto, creo que el arquitecto es arquitecto a las 24 horas del día. Yo me acuesto pensando en mi próximo proyecto y me levanto soñando en mi siguiente creación. No, no me canso, absolutamente me motiva y es un pilar en mi vida. En la cámara oscura nosotros de vez en cuando abrimos el diafragma para escuchar también a la gente de la calle. Le voy a pedir que esté muy atento a los monitores porque creo que hay alguien que le va a hacer una interesante pregunta. Silvia desde Renedo. Hola Joaquín, ¿es fácil trabajar con uno de tus mejores amigos? Es fácil trabajar con uno de sus mejores amigos. Rafael Llamazáez, que es de León, no solo es mi mejor amigo, que es mi mejor amigo. Es mi socio, la persona con la que más horas he pasado en mi vida. Es alguien que admiro profundísimamente y es fácil, no sé si es fácil o difícil, es así y va a seguir siendo así. Es alguien que forma parte de mí, es de una generosidad absoluta y me siento tan unido a él que ya forma parte de mí. Por cierto, estamos en esta época de incertidumbre, de crisis importante. Muchos arquitectos les ha tocado emigrar, salir fuera de España. ¿Qué consejos les daría Joaquín Torres? Y por otro lado, ¿dónde está la clave del éxito? Bueno, yo no soy muy amante del consejo, porque lo que se ve para uno no se ve para otro. Pero yo creo que la clave está en intentar trabajar, en intentar provocar las circunstancias para trabajar. Y en estos momentos que es difícil encontrar trabajo justo a la de tu casa o que te vengan a llamar a la puerta, a la ofrecer de un proyecto, hay que ir a por los proyectos y crear ocasiones y oportunidades de negocio a inversores y ofrecerles proyectos. Y de luego, si hay que ir a extranjero, se va. Más del 60% de nuestra obra en este momento está en extranjero. Estamos trabajando en países muy diversos y sería muy cómodo trabajar solo en España. Pero al final tenemos que trabajar en Moscú, tenemos que trabajar en el Líbano, tenemos que trabajar en Santo Domingo. Al final, uno se va moviendo y va encontrando huecos de mercado. Parte de ese éxito están las relaciones sociales, en esa espontaneidad frescura que acompaña Joaquín Torres. ¿Usted qué se relaciona mucho con la IESET? No sé si hay mucho cartón-piedra en la IESET y me gustaría que me nos contase si a alguien le ha sorprendido gratamente. No hablemos de lo malo, hablemos de lo bueno. Bueno, obviamente, claro que hay gente que te sorprende gratamente, pero en general la fama o la visión que se te da del otro, magnificada por medio de comunicación, es siempre falsa. No responde a la realidad, simplemente responde a una faceta muy parcial de esa realidad. Entonces te suelen decepcionar porque te has hecho una imagen tú magnificada de ese personaje. Y bueno, sí, las relaciones sociales son muy importantes, pero a mí la clave, por lo menos en la arquitectura, en mi trabajo, es dejar al cliente satisfecho. Esa es mi obsesión. Y es verdad que cuando te implicas con el cliente, sea uno famoso, consigues que acabe satisfecho. Y esa es la clave. Vamos a volver a abrir el diafragma, vamos a ver unas imágenes. Me gustaría que nos cuente qué es lo que le provocan ver estas imágenes. Precisamente yo creo que se refería a algo de ello. Estamos viendo a uno de los grandes fichajes, uno de los mejores futbolistas de la historia, Zinedine Zidane. En su libro habla de casi fracaso personal. En este caso, cuando le tocó diseñar la casa del francés. Sí, yo cuando trabajé con Zidane, era un momento, bueno, yo era más joven, acabé de hacerle la casa a Fernando Hierro, que era el capitán del Real Madrid. Y Zidane vino a Madrid como un dios. Y tanto se me dijo lo importante que era Zidane, tanto se me transmitió lo importante que era hacerle la casa a Zidane, que yo mantuve una relación poco adecuada. Hubo un problema de comunicación. Yo no fui capaz de decirle a Zidane que no. Yo estudié en el liceo francés y hablo francés perfectamente. Y no fue un problema de idioma, fue un problema de comunicación y de cultura. Y me arrepiento muchísimo al no haber dicho que no a Zidane. Yo sé que él está satisfecho con su casa, o más o menos satisfecho con su casa. Pero yo me sentí muy insatisfecho porque creo que no le di lo mejor de mí mismo. No me avergüenzo, pero no me siento orgulloso de esa obra y eso es un fracaso al final. ¿Se deja aconsejar la gente cuando va a visitar a Joaquín Torres? Si tú transmites credibilidad y si tú transmites unas maneras muy profesionales, la gente acaba confiando en ti. El problema es ese, el que tú transmitas y que sepas convencer a tu cliente de que el profesional es tú y que aunque la arquitectura es algo que podemos ver todos, alguien que ha estudiado arquitectura y que tiene una formación pues tiene más herramientas para hacer eso. Entonces realmente nosotros en este momento he de decirte que sí, que la gente se deja aconsejar por nosotros y cada vez se fía más de nosotros. Vamos a volver a abrir el diaframa, vamos a escuchar de nuevo una pregunta del público, vamos a ver qué es lo que plantean en esta ocasión. Joaquín, si vinieras a Mazueco yo creo que te harías aquí una casa. Por cierto, ¿cuál es tu sueño como arquitecto? ¿Cuál es el sueño de Joaquín Torres como arquitecto? Pues es una pregunta interesante en la que yo respondo en este momento de mi vida, que yo he dejado de soñar en grandes proyectos, en grandes retos, porque me he perdido durante mucho tiempo lo que tenía encima del papel, lo que tenía encima de mi mesa. Ese proyecto maravilloso que por pensar en otros proyectos he perdido la pasión en algún momento por la oportunidad que tenía en el presente, entonces yo en este momento me obsesiono en que lo que tengo encima de mi mesa sea mi sueño, mi mejor proyecto, donde tengo que entregarlo todo y disfruto mucho más, la verdad. En esto del arte hay que ser un poco vanidoso, ¿o no? Sí, claro que sí. Tienes que ser vanidoso, tienes que creer mejor que los demás. Date cuenta que además, cuando te dicen crear, el poder creativo, o sea, se te está dando un poder ya simbólico delante de una hoja en blanco, que tú tienes la libertad de plasmar lo que tú eres y lo tienes que defender, y defenderlo como lo mejor, con lo cual sí, hay que tener cierto grado de vanidad. ¿Se siente más comprendido al compartir su vida también con un artista, con su mujer? Bueno, me siento muy apoyada por Mercedes, es una persona que le gusta lo que yo hago y a mí me gusta lo que ella hace, y es una compañera de vida ideal, la verdad, y es un gran apoyo. Me cuesta pensar en otra persona, sería muy difícil además, sea muy difícil, encajamos como anillo al dedo, y Mercedes además es tremendamente respetuosa conmigo. Pero yo no soy fácil, yo soy una persona difícil para convivir, porque tengo muy claras mis convicciones, tengo muy claras lo que quiero, entonces a veces incluso lo impongo, y eso no siempre es fácil. Ahora cuando uno se da un paseo por nuestro país, por España, de repente se encuentra con obras arquitectónicas de grandes nombres de la arquitectura mundial, algunos de ellos han pasado los años y se encuentran completamente vacíos y han costado un auténtico dineral. Hemos derrochado tanto. Absolutamente, pero hemos derrochado tanto como el dinero de todos porque era el dinero de nadie, si es que ese es el problema, si es que hemos conseguido que el dinero público era un dinero de nadie, donde no había que rendir cuentas, donde no importaba, y lo estamos pagando, lo estamos pagando y lo vamos a seguir pagando, tenemos que aprender mucho, mucho de todo eso. Hemos hecho arquitecturas vacías para justificar el buen hacer del político de turno y ha sido un error garrafal. Hay algunos ciudadanos que consideran que parte de esa arquitectura es un engaño, lo que se ha pagado por ella, en este caso al artista, al arquitecto. Bueno, he de decir que, a lo mejor porque soy del gremio y a lo mejor tengo poco nivel de autocrítica, pero creo que el arquitecto ahí es el menos culpable de todos. Yo si fuera, no sé, hablo de Calatrava porque está tan de moda, yo si fuera Calatrava y me pagasen millones de euros por hacer mi proyecto, no iba a decir, no, 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 vamos a reajustar, me van a pagar ustedes menos. Es decir, el culpable han sido aquellos políticos que van a buscar a esos arquitectos y les pagaban sumas absolutamente irreales. Y luego, que no se cumplían los presupuestos, es algo absolutamente inaudito. O sea, si yo pongo que cuesta cinco, ¿por qué se pagaba quince? Pero es que no se han hecho cuentas. En el dinero público nadie ha rendido cuentas y ese ha sido un gran problema que vamos a tener que resolver. ¿Le apetece que veamos otra fotografía? Sí. Vamos a ver qué es lo que nos evoca en la siguiente instantánea. Creo que es usted, de niño. Esa foto, que es una foto, tengo varias fotos, que me imagino que tiene mucha gente, fotos parecidas, haciendo como mecanos o construcciones, en tal, ha tomado una importancia en mi vida absolutamente inaudita. Y hoy hablaba de eso, de la infancia, de lo solitario que yo me sentí en mi infancia. Fue un niño bastante raro, no me gustaba el fútbol, no me gustaba jugar, me gustaba mucho estar con mis cosas, mis dibujos y tal. Y tengo un chaval de cinco años que lo está pasando mal. Y me decía, y me he visto muy identificado, ¿no? La infancia fue una época dura para mí, la verdad. ¿Qué hubiese sido de Joaquín Torres si no llegara a entrar en esa escuela de arquitectura? Porque creo que desde pequeño lo tenía muy claro. Bueno, pues que hubiese sido, no sé, la verdad es que hubiese tenido que ver algo con el mundo del arte, con el mundo de la estética, con el mundo de las formas, con el mundo del diseño. Al final, yo soy un esteta y eso forma parte de mi vida. No puedo renunciar a ello y hubiese hecho cualquier cosa que hubiese tenido que ver con eso. La arquitectura es algo que me apasiona, pero si hubiese tenido que conformar con el diseño industrial o con el diseño de moda o con el arte, no creo que tenga talento suficiente, pero me hubiese encantado ser pintor o escultor. Sé que va a ser sincero. ¿Alguna vez ha sido incapaz de morderse la lengua cuando ha visitado una casa y no le gustaba, le aborrecía? Si son mías, me ha costado mucho trabajo, me ha costado mucho trabajo y he pecado y he sido mal educado incluso con mi cliente diciendo que no me parecía bien una cierta, una serie de cosas. Pero cuando no es mía la casa, ni se me ocurre emitir un juicio sobre alguien que me invita. Porque alguien que te invita a tu hogar, te abre su puerta de su hogar, me parece muy ofensivo el decirle esto, sí, esto. Es decir que en mi casa, todo el mundo que entra se cree con derecho a opinar y a criticar. Como soy arquitecto, pues todo el mundo. Y que es algo que me sorprende y me ha sorprendido siempre. Porque yo creo que yo eso, o sea, no lo creo, estoy seguro que yo no lo haría nunca en una obra que no fuera mía. Vamos a ver otra foto y creo que además esto le va a emocionar. Creo que es una foto de una persona. Estamos viendo la rosa de los vientos, esto es la coruña. Y le aparecerá el rostro del personaje en cuestión. ¿Le reconoce? Sí, es José Pernos, es posiblemente el ser humano más bondadoso que yo he conocido en mi vida. Es un médico de la coruña que lleva una fundación y que gracias a este señor yo soy mejor persona y yo he crecido humanamente y además creo en la bondad porque él es la bondad personificada. A veces nos olvidamos de tener los pies sobre el suelo. Tendemos a mirar hacia adentro y no darnos cuenta de la realidad que nos rodea. Sí, claro. O sea, es lo que pasa que cuando tú te rodeas de un entorno en el que no ves más allá, te puedes olvidar de la realidad, de lo que es la realidad de la mayoría. Y claro que no nos podemos olvidar de la realidad y vivimos otra realidad. Yo siempre cuento cuando me hablan de estos futbolistas, otros súper famosos, ellos viven una vida absolutamente irreal, pero es su realidad. Yo cuando he ido, por ejemplo, con Ronaldo por la calle es que a la gente se le cambia la cara. Entonces, ¿cómo no vas a pensar que tú eres extraordinario? ¿Cómo no vas a pensar que por dar pataditas a un balón, si la gente te está legitimando para eso? En cambio, un señor como José Pernas, que es un señor que debemos tomar como modelo social, nadie le hace el más mínimo caso. Al final, son los otros los que te convierten en rey. Usted conoce al señor Pernas en un programa de televisión. El otro lado, la experiencia buena, que a veces da también en medio, ¿no? Bueno, fue la mejor experiencia de mi vida, es verdad. Ese programa fue... Yo también fui un osado, me olvidé que era programa de televisión. Como hemos dicho, la televisión hay que tener mucho cuidado, hay que controlarlo, porque al final, bueno, tiene mucha repercusión. Lo que tú dices se puede magnificar. Y yo ahí me olvidé de las cámaras porque me encontré con gente que vivía para y por los demás. Y entonces yo me iba a preocupar de lo que la cámara o no la cámara. Me olvidé. Fue una experiencia maravillosa. Fue una semana en la colonia extraordinaria. Y luego hice un programa que yo creo que está bien hecho. Vamos a abrir de nuevo el diafragma. Vamos a escuchar la última pregunta que nos llega desde la calle. Y creo que es de utilidad para todos los que nos ven en casa. Soy Yolanda, desde Renero. Hola Joaquín, ¿por qué es tan complicado colgar un cuadro? ¿Por qué es tan complicado colgar un cuadro? Creo que el New York Times llegó a sacar un artículo en el que daba pistas. Pues he de decir que es una magnífica pregunta en la que... Es verdad, es complicadísimo colgar un cuadro. Y lo colgamos habitualmente mal. Porque hay que colocarlo a la visión de los ojos. No todo el mundo temo a la misma altura. Hay que centrarlo. Hay que iluminarlo. Un cuadro es una cuestión nada baladí. Y muy complicada de resolver. Y claro que hay pautas. Pero luego hay una cuestión de sensibilidad. No hay verdades absolutas. Luego puedes descentrar un cuadrito pequeño y quedar perfectamente en un plano descentrado. Al final hay que contar también con algo que es la sensibilidad. Y eso lo hace muy complicado. Debo admitir que cuando entro en alguna casa y veo un cuadro torcido o mal colgado, me pongo nervioso. Absolutamente. Es que prima mucho. En un cuadro... A mí me pasa lo mismo. Y de hecho, me ha pasado, que es de una corrección tremenda, llegar a una casa, hacer un cuadro colgado, torcido y ponerlo recto y tal como si fuera mi casa. Me agrede a mí también. Creo que ya somos dos. Otra pregunta. Hablemos de lo que le queda por delante. Bueno, Acero está emprendiendo un proceso de internacionalización importante. Hay un gran proyecto en Dubái, pero también en Brasil, en Chile, en la India. ¿Se resiente la familia con tanto trabajo? Bueno, lo que se resiente es mi capacidad de seguir aumentando personal. En este momento somos más de 120 personas en el estudio y es un peso a veces tremendo. Es tanta gente y al final te obligas a seguir creciendo, a seguir contratando gente y a seguir formándola. Y a veces he de reconocer que hablo con Rafa y digo, me será la pena, me será la pena todo esto. Si tú y yo, con 10 personas más, estaríamos fenomenal. Pero te vas a meter en una rueda, te vas a meter en una rueda, te vas a meter en una rueda. Y para hacer una serie de proyectos necesitas a muchísima gente. Y bueno, estamos metidos en eso. Pero he de decir que a veces se resiente, sí. Ahora, a todos los invitadores pedimos que nos hagan dos recomendaciones. ¿Qué recomendaciones? Música para escuchar y un libro para leer. Uy, pues música va a escuchar. Yo he de decir que no soy nada melómano y no tengo el oído demasiado cultivado. Pero yo, a mí me gusta mucho el flamenco. El flamenco y me motiva muchísimo cualquier buen flamenco. Y bueno, luego recomendaría la última canción de Alejandro Sanz, que como es cliente y amigo, pues no soy objetivo. Y como libro, a mí es un libro que me gustó muchísimo, no por su localidad literaria, pero como experiencia vital, que es de Jameson Llorente, Sonrisas de Bombay. Sí, pero lo aconsejo firmemente. Es una experiencia de vida y me encantó. ¿Qué le pide al futuro Joaquín Torres? Pues me imagino que lo que a todos, lo que todo el mundo pide, pues intentar ser feliz, intentar que los tuyos te quieran y no fallar a los tuyos. Y intentar una armonía en tu vida y la felicidad. Joaquín Torres, muchísimas gracias por haber entrado en esta cámara oscura y habernos enseñado qué hay detrás de la puerta. Gracias a vosotros, encantado. Gracias, hasta otra. Gracias. 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 Gracias.